ah que onda gente me recuesta no no ayuda ayuda pero mano de mierda ayuda por favor chicos me quieren matar 60 más 24 84 si le pego una más lo mató alta rima guacho en esto de la rima soy un garabato la rompí boludo tenía que sumar porque si no lo puedo matar entendí porque a mí me encanta la matemática boludo chicos hay una bengala y después le pego me maté solo cuidado cuidado ayuda qué está pasando porque hay tantos ruidos de disparos ayuda cura cura curación tomá hijo de puta me estoy curando con todas las personas de cualquiera conmigo la concha de tu madre te querés meter con el rey en esto pelotudo con el rey en esto te querés meter concha de tu madre pero me da ronca cuando se quieren meter con el rey unicornio cómo te explico está bien está bien te entiendo tranquilo yo para que no te estreses porque es tu primera partida y obvio que me estreso obvio que me estreso cómo se quiere meter con el rey boludo pero antes antes de meterse con el rey que claro entende che tengo 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 o sea necesito vida a eso me refiero que te agarra una enfermedad terminal yo tengo cosas solamente en el juego en el juego en el juego tengo el escupecaca repito escupecaca lo tengo pero no tenés una enfermedad uni no está bien me estoy curando ya me curo una venda dos gatos vengan acá que tengo bueno chupenme la pija me lo tiro a mi solo porque soy rey y yo te la chupo y yo siempre apuete que y uy gracias bartolo te quiero gracias bartolo acá todos agradecemos lo de todo porque somos un equipo gracias bartolo bartolo va a hablar con alguien o bartolo bartolo tenías plata solamente para uni o hay un pesito o algo para acá bartolo no se te ocurra gastar plata en otro lado tu vieja pensó que eras una tortuga cuando te puso el nombre pelotudo jajaja como le vas a decir eso a bartolito mentira bartolo eh boludo porque se riende mi sub boludo a ver quien se suscribe en el canal de eliquila boludo y si no tienes un link eh que pasa amigo yo no soy humilde no cualquiera igual hay que ser forra como madre para ponerle bartolo al hijo boludo se me apagó el mouse inalambre y caos pero tambien el problema de bartolo que no se cambia el nombre gracias juan mira mi canal se sugiere a gente normal boludo y si juan como te vas a llamar bartolo bartolo te voy a regalar el skin que quiera bartolo urgentemente amigo te lo juro gracias no tengo balas tu mamá tiene balas que? eh? a veces hay un corto de señal y escucho mamá no 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 dijo mamá lo escuchaste bien ah dijo mamá que? si dijo mamá quien dijo mamá quien dijo bauti dijo mamá para mi para mi que fue bartolo si yo claramente te estoy diciendo eso oh aca delante hay dos eh mira lo ve? si obvio lo hice pica uy lo hice pica ay lo maté lo puse al otro si rompimos a todos no? no no arriba hay uno vivo vamos a cubrirlo vamos a cubrirlo mas arriba hay uno vivo si agarra todo el loot vos amigo ahora me siento re mal por bartolo amigo fue una cascada de loot fue muy lindo lo tengo que admitir no me pude resistir a una cascada de loot por aca esta el compa esta bien el agua mira compa muerto gracias por esos 14 meses amigos sigan suscribiéndose que estan participando por el sorteo de la play 10 la play 4 no salio mentiroso? mentiroso de mierda shhhh se la creen y se suscribe el tarao ah eh de piola? de piola? de piola? de piola que estupido de piola todo malo boludo a los 10k de viver sorteo una cartuchera yo venga que... y si sorteamos una cartuchera llega a los 10k de viver gracias bauti jaja jaja de rara es amigo te acaban tengo tu chat abierto uni y te acaban de decir que le des balas de francotirador a lead con 50 bits es que le tiré amigo denme plata para hablar de lead kill a eso vengan vengan a partir de los 50 lo lee el bot boludo vengan todos vengan todos asi le puedo ayudar amigo toma lead te doy balas atrás ayuda a lead sonriendo con superioridad me adoraron 50 bits para que le des mas mas que mas le tengo que decir chat jajaja guarda que hay gente por todos lados loco tengan cuidado boludo todos por favor eh guacho eh guacho no flasheen gato dale esta la ganamos estoy re perdido guacho no se donde hay gente boludo hay amigo hay una banda encima me volví loco y tiré granadas me enloquecí tengo gente aca aca abajo mio donde estoy yo aca esta jodiendo es una broma es una broma de mal gusto gracias zuni por ayudarme de nada te quiero tu son muy contento al piso uno que mate a uno aca uuh es que no se si tengo vamos a por los otros gato vayamos a por los otros joder la zona ni cabe zona jeje 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 jejeje porfa no me dejen solo en esta estoy yendo tranquilo amigo nunca te voy a dejar solo te dije que las buenas iban a llegar la barriz de la tentación voy 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 la fogatra Yo estoy en zona Me construí acá algo Tranqui Bien Los que quedan son unos petes Ah, ya están Son muy petes, boludo, ¿no? Ahí hay gente Cagándose a tiro Yo tengo saltadera, creo ¿Cómo cambio lo... ¿Cómo cambio lo que tengo en la... Donde va la saltadera? Eh... Seleccioné con clic derecho, creo No me acuerdo Ahí va Gracias Bien No, no, con gusto No, no, con gusto ¿Hay gente ahí? Eh, lo estamos siguiendo al pibe Que no tiene mic, boludo Imaginate lo bien que estamos Sí, sí, pero ya marqué ahí Son los últimos Ah, claro Son... Es de cuatro Uh, le puse 90 a esa Eh, lo picoteamos al último Pero igual queda más gente ¿Sí? Ahí murió Queda uno solo Queda uno solo Bueno, vamos a tener que pasar el pico por la cara ¿Lo picoteamos al pete ese? Sí, sí, sí Pero para, ¿quién tiró eso, amigo? No No, amigo No quería que te asustes Nunca fue la intención Te asusté Ah, no, está ahí, amigo Está a la izquierda Está a la izquierda Esperá, vamos a picotearlo, vamos a picotearlo Vamos a picotearlo Vamos a picotearlo Vamos a cerrarlo, vamos a cerrarlo Para que le está dando escopetazo, boludo Ah, está haciendo no-cop Yo quiero, yo quiero Voy, eh Oh, ya te paró no, no-cop Voy ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Le metí no-cop Creo que... ¿Quién fue elite? Estaba, ¿no? Yo justo disparé también Pero no sé si fui yo Vos sos triste Que no lo matemos a picote ¿Quién fue el que lo mató, guacho? ¿No dice? ¿Quién fue, guacho? Digan, guacho Digan, ¿quién fue, guacho? ¿Qué onda? ¿Quién fue, hijo de puta? Chuy, ¿qué onda? ¿Esperamos que Lin solucione O mandamos otra, compa de uña? Lin me chupa lobo